Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de enero de 2024. Y hoy la política nacional viene cargadita. De hecho, en política internacional hay que volver a hablar de España porque UGT y Comisiones Obreras han decidido apoyar una manifestación contra Javier Milei. Sí, no tenían otra cosa que hacer, como ahora está gobernando la izquierda en España y no se puede manifestar contra sus amos y señores porque son quienes les pagan la fiesta. Han dicho, bueno, es que estamos muy ociosos, va a haber que meterse con el presidente de otro país. Es surrealista, pero es lo que ha pasado. También tenemos que el Ministerio de Interior, es decir, el Ministerio de Fernando Grande Marlaska ha estado filtrando información sensible a Bildu, tanto sobre los presos de ETA como de las víctimas. Recordad que el martes, cuando estuve en la radio junto a Raúl Lumurciano encabronado en el programa que presentan Marina y Pirata Prófugo para el avispero estuvimos hablando de que se habían filtrado unas conversaciones de WhatsApp en la cual se veía que había comunicación directa entre el PSOE y los presos de ETA. Pues bueno, se va sabiendo más información al respecto. Tenemos que hablar también de Sira Rego, que ya sabemos que prometía mucho, decían que iba a ser la nueva Irene Montero, ha estado bastante calladita, pero ha anunciado una ley, lo veremos. También tenemos que el Partido Popular ya ha informado de que pretende apoyar la amnistía de Sánchez. También tenemos que dentro del PSOE hay cierta guerra interna. Ha habido un cruce de palabras entre Page y Óscar Puente, he tenido que buscar una noticia del debate y otra de Ojetiv, porque son dos noticias que se entienden mejor juntas, entonces veremos primero la del debate y luego la de Ojetiv. Tenemos que hablar de alguna cosita más, de política nacional. En política internacional, aparte de lo de la UGT y comisiones, hablaremos sobre Donald Trump y luego ya entraremos en el bloque de Economía. Empezaremos por lo que os comentaba de que el Ministerio del Interior filtró a Bildu datos confidenciales sobre presos y víctimas de ETA. Las intervenciones telefónicas revelan el trato preferente de instituciones penitenciarias a la izquierda a Berchale. Es curioso porque luego se manifiestan en nombre de los derechos humanos, que en realidad son marchas proetarras, como la que hizo la infame actriz Isiari Tuño. Tenéis tres vídeos en el canal principal, donde os comento todo lo relacionado con esa tipa de la peor calaña, pero realmente lo que son es proetarras, ¿no? Dicen, no, queremos el mismo trato que los demás presos, pero sí, precisamente tienen un trato preferente, un trato privilegiado, pese a ser terroristas que han cometido delitos de lesa humanidad, que os recuerdo que el PSOE intentó que se dejasen de considerar de lesa humanidad y cuando les pillaron tuvieron que dar marcha atrás. La izquierda a Berchale tenía hilo directo con la cúpula de interior. Algunos investigados por organizar homenajes a los presos de ETA, las pesquisas apuntan a que se escribían mensajes con el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que les desvelaba de forma periódica información confidencial sobre acercamientos, progresiones de grado de los setarras y hasta la estrategia procesal de las víctimas antes del traspaso de competencias al País Vasco. El texto al que ha tenido acceso de OYETIF incluye el análisis de los dispositivos móviles e informáticos de diferentes setarras, pero también de responsables de organizaciones como SARE, Foro Social o ECHERRAT, que desarrollaron actividades de apoyo a los presos de la ETA. No solo eso, también les trasladaban directrices de cómo proceder y les asesoran en las estrategias a seguir. Parte de esa información les llegaba desde Fernando Grande Marlaska. En el punto de mira de la investigación se encuentra el secretario general de instituciones penitenciarias, tal y como avanzó el mundo. En las conversaciones intervenidas, Ortiz facilita abundante información privilegiada a los representantes de las organizaciones investigadas por homenajes a ETA, que le reconocen, como el de Madrid, los contactos habrían comenzado en 2019. En 2020, si no recuerdo mal, no sé si fue en 2020 o 2021, creo que fue en 2020, puede que ya 2021, fue cuando Mikel Iceta le confiere a Urcullu la competencia de prisiones, que eran tres centros penitenciarios más la prisión de Nanclares, que eso no es Baladí, porque eso era para que los setarras cumplieran las penas en tercer grado, es decir, en libertad. Ya está. Antiguos miembros de ETA. Un informe policial revela que el dirigente de SARE, Joseba Azcarraga, informó a Letarra Antonio López Ruiz, Cubati, que esto es lo que os hable antes, de sus conversaciones telefónicas con Ortiz, pero también de sus reuniones cada vez que se desplaza a la capital. Aunque los documentos no identifican al secretario general de instituciones penitenciarias, los investigadores apuntan a él por los numerosos mensajes que se incluyen en el sumario. Haceros cargo, Haceros cargo, perdón, de que si esto hubiese pasado con otro gobierno, no ya es que hubiese tenido que dimitir el ministro del ramo, en este caso Marlaska, por ser el ministro de interior y que él dependa instituciones penitenciarias, sino que probablemente hubiese ahora mismo en tramitación una sesión de, una moción de censura. Si es que el propio gobierno no dimite. No sé si os hacéis cargo de la gravedad de esto. Yo imagino que sí. Únicamente un sectario no se da cuenta de la gravedad de todo esto. Kubati fue condenado por el asesinato de la histórica dirigente Joyes, que mostró su intención de abandonar ETA. Además, se le reconoce la implicación en el asesinato del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez. Los investigadores le reconocen un papel dirigente en la organización de actos a favor de presos setarras. Hace unos días, la Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional procesarle por organizar un centenar de homenajes entre 2016 y 2019 dentro del colectivo Calera Calera. También aquí, os recuerdo que el gobierno plantea una reforma del Código Penal para que el enaltecimiento del terrorismo deje de ser un delito. Sí, los mismos que están intentando llevar por delito de odio a los de la piñata de Ferraz intentan que todo esto que estamos viendo deje de ser un delito. ¿Qué pasa si se tramita eso? Bueno, ya sabéis que las leyes pueden ser retroactivas si son beneficiosas para el reo. Con lo cual, si algo deja de ser considerado un delito, todas las personas que tengan condenas por enaltecer el terrorismo dejarían de tenerlas. Y, por supuesto, los que no están juzgados no se podrían juzgar. Continuamos. En una de las conversaciones intervenidas, Kubati envió un mensaje a Azcarraga el 17 de junio de 2019 para dar las gracias por intermediar ante el responsable de instituciones penitenciarias a Upayoseba. Ha venido mi mujer y he utilizado su ordenador. He leído Tumesu y me parece que la reunión ha salido muy bien. Ha respondido a todo el planteado buen trabajo, Joseba. Osondo, el representante de Sare le responde minutos más tarde que es lo bueno de enviar unos días antes las cosas a tratar. Pero aquí el tema es que es evidente que Marlaska tenía conocimiento... Bueno, Marlaska, digo yo, Marlaska Sánchez tenía conocimiento de esto. ¿Por qué digo que tendría conocimiento? Para mí se hace muy difícil pensar y más con lo meticuloso que es Marlaska que no se va a enterar de esto y sobre todo porque el que instruyó el caso Faisán fue Marlaska. Primero se lo concedieron a Baltasar Garzón que ya sabéis que luego lo inhabilitaron, la pareja de Dolores Delgado, pero es que eso lo terminó por instruir Fernando Grande Marlaska. De aquella se le tenía por un buen juez. No, no... Era conocido, ¿no? Y se le veía como alguien que luchaba ferozmente contra ETA hasta que se quitó la careta y fichó por Sánchez de lo que yo deduzco que probablemente sus trabajitos para el PSOE venían de bastante más atrás y en aquellos momentos se estaba negociando Zapatero con la banda terrorista ETA. Recordad que esas comunicaciones se interrumpieron con el atentado a la T4. Yo no soy ingenuo, no tengo pruebas de lo que estoy diciendo de que esto venía de atrás pero venía de atrás. Quiero decir, es blanco y en botella. No creo que haya que ser un genio para darse cuenta que esto no arranca en 2019 sino que arrancó antes. Que bueno, que aunque hubiese arrancado en 2019 seguiría estando mal que tampoco es intentar sobredimensionarlo. Con lo que tenemos ahora que probablemente sea cierto que va más atrás, pero solo con lo que hay ahora ya es de una gravedad tremenda. Traslado de presos, bueno, esto lo hemos visto en otras ocasiones con lo cual vamos a pasar de noticia. Esto tengo pendiente, lo que pasa que tengo que recopilar toda la información en lugar de comentar lo más de pasada en este canal hacer un vídeo más concienzudo para el otro pero tengo mucha tarea acumulada con lo cual lo estoy postergando pero esta semana lo sacaré. Sila Rego anuncia una mágica ley que dará a los jóvenes casa, trabajo y salud mental. Ya os dije que esta tía iba a prometer que iba a ser la nueva Irene Montero que por cierto Irene Montero ha salido metiéndose con el PSOE y diciendo que no, que es que el PSOE decía que la amnistía era inconstitucional y ahora es constitucional, que el PSOE es un partido que no es de fiar y claro todo eso está muy bien la verdad es la verdad la diga Gamenón o su porquero pero si esto es así ¿por qué narices votaron que sí en la sesión de investidura de Pedro Sánchez? ¿o por qué narices no rompieron el gobierno cuando ellos ocupaban el papel de sumar? Sila Rego anuncia una mágica ley la ministra de Juventud e Infancia un ministerio súper necesario apuesta por fomentar la participación de los jóvenes en la vida política. La ministra comunista de Juventud e Infancia deciría ministra y comunista en España es redundante la ministra de Asira Rego ha anunciado que su departamento va a impulsar la primera ley de juventud de la democracia para garantizar a los jóvenes un empleo una vivienda salud mental un mundo más ecológico y más participación en la vida política. Una carta de los reyes magos ya está o sea a ver esto ya sabéis que cuando se desarrolla una ley pierden prácticamente más tiempo en el prólogo que es la declaración de intenciones o no no voy a precisar más es la justificación a la barra basada que nos van a hacer o sea por ejemplo una ley que va a intervenir va a suponer que no vas a poder emplear X producto o que no vas a poder hacer X cosa bueno pues te lo venden muy bien la moto nuestras intenciones son buenas y lo hables y luego pum te la meten doblada y cuando van a subir los impuestos igual te hablan de justicia social te hablan de escudo social te hablan de bienestar y luego realmente pues es quitarte más dinero y esto pues bueno en aras de garantizar una vivienda un empleo digno ta 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 más control estatal la ministra que se dedicaba a vandalizar los aseos del parlamento europeo ha comparecido por primera vez en el congreso de los diputados para informar de las líneas generales de su nuevo y recién creado ministerio y aquí la cartita a los reyes magos vamos a trabajar en el impulso de la primera ley de juventud que va a tener como base la estrategia de juventud y queremos que sea una ley bueno habida cuenta que este gobierno hace siempre lo contrario lo que dice que va a hacer es una ley que va a dificultar que los jóvenes se emancipen que va a dificultar que se incorporen al mercado laboral eso ya contad con ello según rego la ley debe contemplar cuatro ejes el de los derechos económicos o sea intervencionismo el de la cobertura social en aspectos de empleo intervencionismo vivienda intervencionismo y servicios públicos intervencionismo ya está más control del estado ya está muy bien que lo sabemos y luego te meten aquí la crisis climática y te hablan de salud mental y bienestar sí que es cierto que se está produciendo un fenómeno llamado coansiedad que son jóvenes que se rompen las vestiduras se las rasgan se arrancan los pelos de la cabeza lloran muy fuerte y hacen vídeos de tiktok porque están muy preocupados porque no hay planeta B pero ¿eso es consecuencia de las políticas medioambientales de España o es consecuencia de que les han vuelto locos desde los medios de comunicación y el deplorable sistema educativo que hay en España? porque si tú cuando están en preescolar les dices que viene una glaciación en primaria les dices que vamos a morir todos por el agujero de la capa de ozono en la ESO les dices que viene calentamiento global y que no va a quedar un árbol y en bachiller les dices que cambio climático todo lo anterior es válido y va a pasar cualquier cosa en cualquier momento ¿qué van a pensar? ¿qué van a pensar? normal les he vuelto la cabeza loca con todas estas tonterías participación política de los jóvenes más allá del derecho a votar a partir de los 18 la ministra quiere trabajar de forma inmediata en una ley que tenga una visión amplia y completa de los derechos de la juventud para garantizar las condiciones de participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social económico y cultural vaya que ha aumentado la abstención a los jóvenes y queréis que vayan todos a votar porque a esa edad le tenéis el tarro bien comido con la educación ya está ya sabéis que la gente cuando es joven tiende a votar a la izquierda porque cuando tú eres joven tienes lo que te quieren dar tus padres lo poco que te hayan dado tus padres y te interesa redistribuir pero conforme vas cumpliendo años y vas teniendo más hipoteca del piso pagada más financiación del coche más cosas pues ya como que te interesa menos eso de repartir y la gente tiende a volverse más liberal con la edad y menos intervencionista la ministra ha anunciado el inicio de un estudio sobre basado en 9.000 encuestas a personas de entre 18 y 30 sobre la prevalencia de la violencia infantil para analizar los casos de agresiones durante la infancia esto aquí también tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de encuestas públicas muchas veces son encuestas guiadas si entráis a las preguntas te van haciendo te van medio guiando para que tú respondas lo que quieren ellos parten ya unas conclusiones y luego a través de esa encuesta van a obtener la justificación a lo que buscan usted alguna vez como por ejemplo cuando dicen el 50% de las mujeres españolas han sufrido agresión sexual y a lo mejor para eso en una de las preguntas ¿alguna vez un chico te ha cortejado y no te has sentido atraído hacia él y ha insistido? por ejemplo pues usted ha sido agredida sexualmente son encuestas que buscan eso un relato sobre la puesta en marcha de la ley de protección a la infancia frente a la violencia Lopibi se ha referido la importancia de la implantación de los juzgados de especialización y de los espacios seguros Barnaus para los niños que han sufrido maltrato y abusos en violencia machista ha asegurado que el ministerio trabaja junto a la fiscalía en un protocolo de colaboración para actuar con agilidad y concreción en la lucha contra el maltrato y si sois un poco inteligentes que es que lo sois os habréis dado cuenta de la trampa que nos han metido aquí como siempre porque esto va de meter las dobladas nos estaban hablando de la violencia que sufren los niños y de dar asistencia a esos niños algo con lo que todos estamos de acuerdo ¿qué tipo de violencia es la que se produce en el hogar contra los niños? maltrato infantil y violencia doméstica ¿habéis escuchado violencia doméstica o no? no en violencia machista bla 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 esto busca crear el relato de que la violencia toda la violencia es machista algo que acuñó Lidia Falcón y aparte de eso que luego lo han repetido todas todas estas de los ministerios de igualdad y sus minions en la tele y tal pero aparte que toda la violencia que sufren los menores la sufren a manos de los padres quitamos a la madre de la ecuación que curiosamente además la mayor parte de los infanticidios los comete la madre que con esto no quiero decir que las mujeres sean más violentas que los hombres simplemente son datos que son objetivos que tendrá su explicación porque seguramente los niños pasan más tiempo con las madres que con los padres o por lo que sea pero con los datos en la mano pues oye que no es así pero ya te meten aquí la cuñita de esto pues ya podemos imaginar que del dinero que se envíe a los barnaús estos y que los fondos destinados a la ley lo pibi pues será para crear chiringuitos feministas cortijos observatorios institutos y bla 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 y bueno luego insiste en el tema de la salud mental y en el tema de la vivienda y el empleo en ambos casos tanto la dificultad para emanciparse por el precio de la vivienda como la dificultad para encontrar empleo cuando no tienes experiencia laboral la culpa es del intervencionismo porque es que a ver si os dais cuenta lo primero que el estado ha ido imponiendo la titulitis en un montón de trabajos yo no soy viejo yo tengo 33 años voy a cumplir ahora tú ibas como aprendiz y acababas de oficial ya mi cuando yo cumplí los 18 ya se empezaba a meter el tema de la titulitis pero yo conviví con un montón de oficios que no te exigían una especialidad y que de repente lo empezaron a regular hoy en día no hoy en día tú tienes que tener estudios para absolutamente todo por orden del estado que no es que el empleador no te quiera contratar es que no le dejan y de hecho se le puede caer el pelo si te contrata porque sería intrusismo laboral y todo el rollo pero aparte ¿cuál es la mayor traba que haya la contratación? la dificultad para despedir en caso de que te vaya mal o sea un mal trabajador o sea negligente o no estés pasando por un buen momento económico con tu empresa los altos costos por dar de alta la seguridad social a alguien costes no costos perdón todas estas cosas ¿no? que es un marco laboral muy rígido y aparte que tampoco hay demasiadas ganancias si tienes una pyme o una pequeña una pequeña empresa por la burrada de impuestos pero el tema de la vivienda es lo mismo es que el mercado de la vivienda seguramente sea el mercado más regulado que hay si tú quieres hacer cualquier reforma en tu casa necesitas el permiso del ayuntamiento a poco que tal ya permiso del ayuntamiento permiso de la comunidad de vecinos para construir leyes urbanísticas que dificultan construir en horizontal que si se pudiera construir más pisos se abarataría el metro cuadrado de suelo porque podría sacarle más rentabilidad no así tienes que comprar mucho más suelo y hacemos ciudades elefantías y cas que luego eso es un problema por el tema de la movilidad pero bueno ello sea lo suyo luego aparte como son ventas de bienes que son muy caros ya tienes que pagar tu buena mordidita de impuestos no se ha liberalizado todo el suelo con lo cual se especula con el poco suelo que hay un drama un auténtico drama si esto estuviese mucho más tampoco digo que puedas construir encima de unas ruinas romanas evidentemente o que puedas construir en un parque nacional no pero sí que es verdad que hay mucho suelo que si se debería de poder haber urbanizado no se ha hecho si se pudiese construir mucho más por simple oferta y demanda se abarataría el precio de la vivienda continuamos la amnistía del PSOE para beneficiar a los CDR y Tsunami viola la directiva europea que regula el terrorismo bueno ahora lo que debería de ocurrir es que el partido popular que no lo veo yo muy por la labor llevase ante el constitucional Vox no puede porque tiene menos de 50 diputados gracias a la estupidez del voto útil debería llevarlo al constitucional el constitucional como está el cándido con de pumpido y hay más vocales progresistas va a decir que no que es perfectamente constitucional y acto seguido llevarlo al europeo y el europeo daría la razón a la gente normal o sea los que estamos en contra de amnistiar a terroristas y a golpistas pero claro esta noticia no es para leerla sino porque me da pie a comentar esta el PP confirma que utilizará su mayoría en el senado para tramitar la ley de amnistía el portavoz del PP en el congreso Miguel Tellado ha contestado a Vox que están obligados a admitir a trámite en el senado donde tiene mayoría absoluta el proyecto de amnistía no, no están obligados todo lo contrario no tiene mayoría y podían mandarla de vuelta al congreso de esta forma ha reaccionado a que el secretario general de Vox Ignacio Garriga avanzara que se creyeran contra los miembros de la mesa del senado dominada por el PP si el proyecto de amnistía es admitido a trámite como han hecho con la querella por prevaricación presentada contra la presidenta del congreso Francina Armengol en una entrevista este miércoles en RNE ha explicado que desde el PP van a combatir la ley desde la ley nunca fuera de la ley pero señores del partido popular precisamente precisamente es que la ley es ilegal vamos a ver una ley orgánica tiene que estar subordinada a la constitución que es la carta magna pero son idiotas yo perdón se me ha escapado la carta magna la carta magna que es la constitución tienen que subordinarse las leyes orgánicas existe una jerarquía en las leyes si una ley orgánica es inconstitucional lo que hay que hacer es decir nuestro equipo jurídico ha determinado que esta ley es inconstitucional con lo cual la rechazamos y la mandas de vuelta al congreso que va a salir igual va a salir igual pero ya luego la levas al constitucional y luego la levas a Europa pero coño plantale cara di que no o sea que como vas a combatir la ley dentro de la ley si se están cargando la ley vamos a ver si tú estás viendo que tu supuesto rival ideológico no respeta la ley pues precisamente tú tienes que defenderla no es decir no es que nosotros vamos sabemos que nuestro enemigo está haciendo trampas sabemos que tiene unas bajo la manga y otro bajo la mesa pero yo voy a intentar ganarle al póker de forma honrada no levántate rompe la baraja dime voy estás haciendo trampas pero que es esto de decir no no vamos a tramitarla porque es el procedimiento ordinario pero no ves que el otro el PSOE se lo está saltando es tremendo bueno vamos a ver ahora la pelilla entre Page y Oscar Puente ya os digo yo que no hay un PSOE bueno siempre os lo he dicho que el PSOE al final los diputados manchegos los que según Page estaban en contra de la amnistía y todo este rollo votaron que sí a la tramitación o sea la sesión de investidura de Sánchez lo mismo que dije antes de Irene Montero con lo cual pues esto me parece más bien un circo no obstante si que pudiera ser que Sánchez acabe echando a Page Page señala que el PSOE está en el extra radio de la constitución y afirma que no hay terrorismo bueno y malo el dirigente socialista cree que el independentismo catalán no busca solo la amnistía sino la impunidad y que es más prudente esperar a ver el texto final o la última exigencia que tenga Puigdemont ya esta conclusión no habrá llegado Page solo es que esto es algo que lo sabe todo el mundo lo sabía hasta Sánchez lo que pasa es que ahora le interesa cambiar el relato el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page ha expresado este miércoles que considera que el PSOE se encuentra ahora mismo en el extra radio de la constitución a punto de pisar la frontera constitucional después de que alcanzara este martes un pacto con Junts para acotar los delitos de terrorismo que se incluyen en la ley de amnistía pactada con los separatistas catalanes y en este sentido ha afirmado que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo efectivamente era algo en lo que todos estábamos de acuerdo hasta hace unos años y si ahora mismo no estamos todos de acuerdo es por culpa de tu partido que es el mayor problema de este país así lo ha trasladado el dirigente socialista a preguntas de los medios durante la inauguración del stand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo que se ha inaugurado esta mañana en Madrid ¿sabéis lo que les pasa? lo que le pasa al PSOE es que en Andalucía Extremadura La Mancha y Castilla dicen una cosa yo doy Fede yo vivo en Canarias aquí en Canarias el PSOE es el que te saca las banderas de España o sea saca más la bandera de España que Vox pero claro yo me he criado en La Rioja en La Rioja el PSOE no toca la bandera de España ni aunque le pagues es curioso porque el PSOE es un partido que es camaleónico y se adapta al lugar el PSC pues en Cataluña la bandera española no la quiere el PSOE en País Vasco tampoco la de Navarra menos en La Rioja tampoco en Galicia ni se les ocurre y en cambio luego en el centro y sur del país son los más patriotas de los patriotas y lo que pasa realmente es que los asesores de Paje le habrán dicho mira esto que está haciendo Sánchez nos viene muy mal en las próximas autonómicas podemos perder Castilla a la mancha mira que las últimas las del 28 de mayo casi nos vamos fuera sale a decir algo di que no te parece bien porque si no es que nos van a comer entre Pepe y Vox y no queremos porque aquí estamos robando que da gusto ya sabéis que es de bono hace lo que les da la gana en la mancha y sale al paso con estas cosas problema para Sánchez que esto le desautoriza pero ahora la verdad no es que Paje discrepe de la línea de Sánchez esto es simplemente pues escenificar que hay otro tipo de PSOE para retener algún votante y punto y ya está García Paje ha manifestado que cree que el independentismo catalán no busca solo la amnistía sino la impunidad y que es más prudente esperar a ver el texto final o la última exigencia que tenga Puigdemont no quiero ser un comentarista del día a día apostillado sin embargo si ha afirmado que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo pues efectivamente algo que todos sabemos y ahora vamos a ver ahora pasamos del debate a Dojetif para ver cuál es la respuesta de Oscar Puente esto de todas formas sí que creo que en algún momento lo iré comentando porque hace tiempo que no le hacemos un vídeo a Oscar Puente ya va tocando porque va acumulando bastantes polémicas Puente abre fuego contra Paje y lo sitúa en el extrarradio del PSOE el presidente castellano Manchego reprocha al gobierno lo que acabamos de ver fuego cruzado en el PSOE a raíz de las enmiendas que incluyen el terrorismo entre los delitos que podrán ser beneficiarios de la ley de amnistía lo de Paje lo saltamos que lo hagamos de ver el secretario de organización Santos Cerdán respondió directamente a Paje en las redes sociales dirigiéndose expresamente a Paje todo terrorismo es malo el problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo pero es que Santos Cerdán toma a tus votantes por idiotas porque lo son al resto de la sociedad no nos tomes por tontos ustedes votaron que sí al 155 de Mariano Rajoy porque entendieron que se habían cometido actos de terrorismo y entendieron que la situación en Cataluña estaba desbordada desbordada y que por ende había que intervenir la comunidad ustedes ustedes votaron que sí al 155 ¿qué me estás contando? lo que está haciendo ahora Santos Cerdán es vender la moto de que lo que pasó en Cataluña eran protestas pacíficas no secuestraron el aeropuerto del Prat no cortaron la autopista no quemaron contenedores no lanzaron piedras a policía guardia de Mossos eso no ocurrió no pasó y que Vox y PP estarían creando el malvado relato de que sí hubo terrorismo y que los jueces prevaricaron y que hubo la UFAR y ellos en cambio no vieron eso pero Paje compra el relato de la derecha ese es el rollo que quiere vender Santos Cerdán pero que no que es que las imágenes las vimos todos y ahora nos quieren tomar por por locos la apelación ha sido solo un aperitivo de que apenas una hora después verbalizó el ministro más elocuente Oscar Puente en el foro de IFEMA Puente respondió directamente a los medios de comunicación yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es Paje nosotros estamos en el centro de la constitución sí de la constitución bolivariana de Venezuela hombre por favor habéis pisoteado sistemáticamente todos y cada uno de los artículos de nuestra constitución empezando por los fundamentales empezando por los fundamentales ¿de qué vais? es que el 31 el de los impuestos progresivos nada fuera el 33 propiedad privada ley de seguridad nacional va fuera 27 de educación con la ley celada va fuera y el 21.3 el 14 de igualdad ante la ley olvídate territorios contrato preferencial políticos amnistiados y tribunales de excepción con la ley biogen o sea que eso no les entra en la cabeza el 148 creo que era el de las competencias territoriales han entregado perdón Rodalíes a Cataluña la competencia de migración a Cataluña cuando es competencia estatal hacen lo que les da la gana con la constitución lo de la unidad de España también va afuera lo que les da la gana preguntado a las críticas a la inclusión de los tipos de terrorismo o si hay algún tipo de terrorismo bueno y otro malo el titular de transporte es Negola Mayor aludiendo veladamente al juez García Castellón esto ya lo habíamos visto el otro día cuando salió Teresa Rivera metiéndose donde no le llaman igual que este porque eso si alguien tendría que si alguien estaría autorizado ni eso no pero bueno el que tenía que salir es Bolaños que es quien tiene la cartera de justicia justicia presidencia en relación con las cortes eso lo ostenta Félix Bolaños que pintará Teresa Rivera que es ministra de transición ecológica o que pinta el ministro de transporte metiéndose en lo que hacen bien o mal los jueces pero es que eso no es competencia de ustedes para empezar para empezar alguien del ejecutivo tiene que centrarse en la gestión de los poderes públicos no puede desautorizar al poder judicial que es un poder independiente eso para empezar pero para continuar usted de qué sabe usted entre sena arreglar la que ha liado con los pellets que el día no el día 8 creo que fue de diciembre te llamaron de Portugal oye que ha pasado esto y esperaste para afectar a las elecciones gallegas a que llegaran los pellets a las costas gallegas céntratenos en eso Oscar Puente que es tu competencia bueno yo aquí hablo como si estuviese hablando con él perdonad ya él no lo va a ver esto no le interesa él hace lo que le da la gana bueno continúa la lucha intestina dentro de Podemos continúa la purga en Canal Red Monedero abandona en la frontera después de 6 años uno de los fundadores y antiguo asesor áulico de Podemos Juan Carlos Monedero ha anunciado este miércoles que su programa en Canal Red en la frontera ha sido cancelado de la parrilla de la televisión tras más de 6 años en emisión la supresión del espacio prolonga la purga que comenzó hace apenas 2 días en la televisión de Pablo Iglesias después de que Sergio Gregori dejase de presentar el tablero si no sabéis quién es Sergio Gregori o no sabéis qué ha pasado con él tranquilos que ya sabéis que yo hago un par de videitos al día en el otro canal y lo tenéis muy bien explicado aquí este que pone justo aquí detrás mío este que pone traidor problemas en Canal Red Topo de Sumar o Purga de Podemos problemas entre Iglesias y Sergio Gregori en este canal no en el otro ahí lo tenéis todo bien explicado os explico quién es Sergio Gregori su trayectoria qué ha pasado y lo tenéis todo ahí bien desarrollado continuando con lo de Podemos de eso también había ahora que me acuerdo también habíamos hecho otro vídeo hace no mucho porque también lo de Podemos viene atrás este que tengo aquí Monedero carga contra Podemos Canal Red y Pablo Iglesias que lo subí hace ocho días eso fue porque Juan Carlos Monedero fue al mundo a despotricar contra Pablo Iglesias dice que que Podemos se ha canalizado no de que sea un canal sino de canal de agua sino canal de canal de televisión y que Canal Red se ha podemizado y que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo Canal Red a comunicar y Podemos hacer sus cuestiones dando a entender que todo el cotarro lo mueve Pablo Iglesias y ya está que es verdad por otra parte pero que los problemas vienen de atrás no es una cosa novedosa viene de muy atrás esta semana dejó de emitirse en la frontera en Canal Red ha informado Monedero en un texto en el que apunta que los responsables de Canal Red quieren reforzar su línea ideológica es decir que el medio de comunicaciones para que Podemos sea europarlamentaria y punto política internacional cambiamos ya de tercio ya bastante política nacional porque a ver la política nacional llega un momento que te satura dices madre mía cómo está el país vamos a ver cómo están las cosas por otros lares vamos a hablar de Estados Unidos y Argentina Trump se impone en New Hampshire y encarrila su victoria a las primarias republicanas el expresidente de Estados Unidos Trump ha ganado las primarias republicanas en el estado de New Hampshire con el 53% de los votos de los ciudadanos vinculados al partido republicano según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 45% del escrutinio Trump se ha hecho con 11 delegados mientras que por detrás ha quedado la ex embajadora estadounidense Nikki Haley que se ha hecho con un 45% de los apoyos en esta ocasión el exdirigente llega reforzado tras ganar en Yowa Los republicanos Vivek Ramaswami y Asa Hutchinson también anunciaron su salida tras obtener menos del 8 y el 1 de los votos con lo cual pues es bastante probable que quien dispute a Michelle Obama que es la que va a ir seguramente bueno irá irá una mujer racializada y que es una palabra que se han inventado para decir no blanco pero bueno irá o ella o la la otra que perdió contra Joe Biden que la no me viene ahora el nombre la Kalama Harris la Kamala Harris perdón no me venía el nombre irá o ella o Kamala Harris seguramente seguramente irá a Michelle Obama y por qué digo esto porque van a sacar la baza de no es que nunca ha habido una presidenta de Estados Unidos mujer y además de una minoría racial que refleja que Estados Unidos ya no es ese país eurocéntrico y de blancos privilegiados y bla 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 todas esas sandeces porque a mí si la presidenta de España fuese una mujer negra lesbiana ansía de ruedas si es la persona más adecuada y es la persona más apta pues que sea esa la presidenta yo quiero que esté el mejor o la mejor pero para esta gente no esta gente es importante tus caracteres identitarios que es algo que uno no elige porque ya ves tú el color de piel o el sexo y tal son cosas que naces así y punto pero ellos le dan una importancia superlativa los progres UGT y comisiones se suman al foro de Sao Paulo y apoyan la huelga contra las reformas de Milley en Argentina como aquí no pueden protestar pues se tienen que ir allí a tocar la gaita este tío es un come gambas es del el Pepe Álvarez es un tipo de lo más deleznable este es un personajazo es un tío que lo único que sabe es poner el cazo él entró él emigró de Asturias a Cataluña luego se volvió medio independentista y cuando le contratan al año estaba ya metido en el rollo sindical una persona que al año de estar trabajando un año de experiencia laboral se mete ya al tema de los sindicatos es decir pero tú qué tipo de explotación has podido sufrir si tienes menos vida laboral que un chaval de 18 pero no 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 él ahí metido desde a la mamandurria desde que pudo la unión general de trabajadores UGT sindicato español liderado por Pepe Álvarez ha mostrado su apoyo a la huelga general promovida en Argentina contra Milley y se ha adherido a comisiones obreras ¿qué pinta comisiones y UGT en Argentina? no pintan nada no pintan absolutamente nada UGT ha convocado una concentración frente a la embajada de Argentina en España ahí haciendo amigos esto es lo ideal no un país hermano con el que siempre hemos tenido relaciones excepcionales pues hay que ir a tocarles las narices porque aquí lo que lo que tiene que hacer el ejecutivo es posicionarse por quien tiene que ganar en otro país no quedarse callados mantener la neutralidad que requiere una diplomacia adecuada y felicitar al que gana no aquí apoyando a Alberto Fernández apoyando las marchas contra el presidente esto es una cosa increíble metiéndose en berenjenales ajenos que ni les van ni les vienen a través de un comunicado el sindicato ha mostrado su repulsa al decreto ómnibus y ahora toca hablar de economía ya sabéis que la economía española va a ah no perdón me quedaba una perdón política internacional el presidente de ecuador cenará con ayuso y no con sánchez el presidente de ecuador daniel novoa tiene previsto cenar con isabel díaz ayuso aprovechando la visita del mandatario a la capital de españa este gesto este gesto de novoa hacia la dirigente regional sorprende porque pedro sánchez con pedro sánchez únicamente mantendrá un encuentro protocolario ¿por qué? porque ya sabéis que en ecuador hubo toda una serie de golpes de los narcos que han tenido que sacar los tanques y sacar el ejército contra ellos llegaron a tomar los platos de televisión hicieron lo que les dio la gana ¿con quién está vinculado el narcotráfico? con los correa con los maduro con los evos morales con las cristianas fernández con los Ortegas con toda esta gente y el PSOE está alineado a través del foro de Sao Paulo y a través de la figura del infame José Luis Rodríguez Zapatero está alineado con toda esa gente con lo cual me imagino que novoa tendrá entre poca y ninguna gana de juntarse con Sanchinflas el mandatario ha volado hasta Madrid con motivo de la inauguración de Fitur en IFEMA novoa ha estado acompañado por los reyes en esta nueva edición de la feria de turismo donde la nación sudamericana ostenta este año la categoría de país socio la comitiva ha estado compuesta por Francine Armengol Pedro Royan Isabel Ayuso Almeida el presidente de Ecuador Neil Olsen ministro de turismo de Ecuador la OMT y Serif así que eso pues otro éxito de Sánchez si al final la lista de enemigos que tenemos es larga ya con Israel que teníamos relaciones ni fun ni fa pero bueno nos entendíamos enemigos pero bueno ganamos a Jamás y a Hezbollah y a los UTIES o sea que bueno una maravilla esto es una cosa un win-win con Estados Unidos a malas también que solo empezó Zapatero con los países de la Unión Europea según se mide con Alemania más bien mal de un tiempo a esta parte con Argelia que era nuestro principal socio en materia de gas mal con Argentina mal con Ecuador mal todo mal este tío haciendo amigos por ahí una cosa maravillosa y ahora sí que sí economía tres noticias ya sabéis que la economía española va como una moto como una moto gripada se entiende España incumplirá el paro y el déficit 15 a ver me río no me hace gracia me hace gracia pero no me hace gracia la parte de que todo lo que dice vamos a crear empleo pues destruyen empleo vamos a aumentar el PIB cae el PIB me hace gracia eso no la situación porque la verdad que la situación es para llorar pero claro y a estas alturas España incumple el paro y el déficit 15 servicios de estudios no se cree en la previsión del gobierno me estás diciendo en serio que han aplicado socialismo algo que siempre fracasa y ha fracasado no el pasado 28 de abril a las puertas de las elecciones fue la primera vez que el gobierno anunció a la comisión europea sus dos grandes promesas económicas para 2024 reducción del déficit público al 3% y la tasa del paro al 10,9 nueve meses después y al inicio del año en cuestión hay unanimidad entre los principales servicios ninguna de las dos se cumplirá 16 de los 19 principales servicios de estudios económicos ponen en duda el compromiso del gobierno de recortar este año el desfase fiscal en el tercer trimestre el saldo negativo estaba en el 4,3 esto es pufo vamos a llamarlo por su nombre más consenso hay en torno al paro esperan tasas superiores al 11% eso no puede ser porque la reforma laboral de Yoli iba a hacer cosas chulísimas esto lo he comentado más veces pero bueno yo lo digo igual algún socialista abre los ojos están ocultando un millón de parados entre fijos discontinuos cursos de formación y tal están haciendo trampas al solitario porque bueno al final las cuentas si os dais cuenta todos los estudios pues mira en rojo hay dos en verde bueno pero esto es lamentable no lo siguiente y bueno todos los índices todos los servicios de estudios te dicen que nanay los afectados por los impagos de San Chinfla a las renovables estudian embargar 1700 millones a España que sepáis que el único país esto es real el único país ya sabéis que hay en torno a 200 países en África creo que había 49 y en Asia 52 una locura ¿no? de los cerca de 200 países que hay en el mundo solo hay un país más moroso que España y es Venezuela esto no es broma buscadlo España es el segundo país más moroso del mundo pero bueno a ver eso de batir récords negativos ya en eso sí que estamos en la Champions League además de los bienes que ya están cautelarmente intervenidos en Reino Unido estudian acciones similares en Australia y Estados Unidos la retirada retroactiva de las primas renovables sigue propiciando condenas internacionales que obligan a nuestro país a indemnizar a las compañías afectadas por los cambios regulatorios y fiscales que llevaron a España ante los tribunales ante los cambios introducidos por Zapatero y Rajoy la decisión del actual presidente Sanchín Flas de impagar que no es presidente el tipo que hay en la Moncloa el Ocupa la decisión del Ocupa que hay en la Moncloa Pedro Sánchez de impagar estas condenas ha generado un problema adicional al abrir la puerta a procesos de embargo contra los bienes del reino en el extranjero el pasado fin de semana al filo de la medianoche trascendió la vigésima sexta decisión contra nuestro país la sentencia correspondiente al caso E.ON de modo que hablamos de un expediente de notable relevancia y última noticia de economía y por ende última noticia del podcast Yolanda Díaz prepara un torpedeo de medidas contra las empresas del país esto es lo suyo es que estamos en manos de un mono con dos pistolas esto es lo suyo aquí la amiga me da la que guapa ella la Yolikan no espera aquí sale favorecida en el libro Luca Constantini aquí sale mejor la amiga dice a ver se ha ido ferrovial Repsol dice que no va a invertir en España todos los freelancers se van a Portugal otros se van a Andorra otros a Holanda o Irlanda los técnicos a Alemania las modelos a Malta y Chipre que podemos hacer vale pues más medidas contra la creación de empleo pues mono con dos pistolas es tremendo tras la subida al salario mínimo interprofesional Yolanda Díaz apuesta por la reducción forzosa a la jornada laboral o el llamado despido disuasorio Yolanda Díaz quiso el pasado lunes rendir cuentas ante el congreso sobre las líneas del ministerio de trabajo y las líneas estratégicas que su departamento iba a decir desapartamento pero bueno quiere llevar a cabo durante esta legislatura la reducción del tiempo de trabajo hasta las 37 horas y media a la semana sin merma las retribuciones para la iglesia serrejón y Díaz llevan años clamando por la necesidad de que los empleados españoles trabajen menos horas cobrando el mismo sueldo ¿y por qué no trabajamos que te digo yo seis horas el sábado seis el domingo entre semana liberamos y cobramos el mismo sueldo no el doble total ¿no? como la ley de la oferta y la demanda no actúa y los sueldos son bajos porque los empresarios le están robando la plusvalía a los trabajadores y todo lo de la mano invisible del mercado es mentira pues entonces que trabajemos o que digo yo seis horas trabajamos una hora el lunes a la hora que nos haga las narices nos levantamos de la cama desayunamos con calma y así eso vamos fichamos y nos vamos a casa y el sueldo el doble ¿no? total como eso del capitalismo es malo y es todo mentira pues oye ya en su programa electoral lo prometía y bueno aquí decían 32 horas semanales pues ya digo pon una ya puestos ¿qué más da? esto es todas estas políticas son la explicación de por qué España está a la cola de la productividad en Europa y por qué llevamos 30 horas o sea 30 horas y ojalá 30 años sin que aumente la productividad España tiene un mercado hiperregulado lejos de eliminar legislación lo que hacen es aumentarla y al final pues aquí no va a invertir nadie no va a contratar nadie el país se viera la ruina más absoluta y miserable pero bueno al menos no gobierna la derecha ¿no? así que con esta noticia acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos me ¡Gracias!